La delincuencia no da tregua en la ciudad. En este video que pudo tener enlace de noticias, se puede ver como un hombre entra hasta un local comercial y en presencia de dos menores de edad comete un hurto. En la grabación se observa como el delincuente intimida a tres mujeres que se encuentran en el lugar con un arma cortopunzante y les hace entregar algunos elementos de valor. Este hecho delictivo ocurrió en el barrio Colombia. Ahora pasamos hasta la avenida 36 donde la comunidad el día de ayer en horas de la tarde logró neutralizar a un presunto ladrón que según versiones habría intimidado a un estudiante de 12 años. ¿Qué es eso? ¿No tiene nada? ¿Tiene los bolos? ¿Se está haciendo? Eso no es nada. La pala de cuchillo que le sacó a la peladita. En el sitio hizo presencia la policía quienes trasladaron el presunto delincuente hacia la estación.